Establecer una ruta de trabajo para solucionar los problemas de titulación del asentamiento Gromaco en Violey de Buenos Aires de Punta Arenas fue el objetivo de la reunión realizada el pasado viernes 23 de diciembre por la tarde. Este asentamiento limita con el Parque Internacional La Amistad e históricamente esas personas han esperado sus títulos de propiedad, por lo que este viernes inició el trabajo para saldar esta deuda. La actividad se realizó en el Salón Comunal de Altamira de Violey y participaron el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, Edward Roberts, el enlace de casa presidencial Ariel Mora, el representante y demás del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, funcionarios del INDEL de la zona y también los vecinos.